Feria de Ciencias de nivel inicial en el Colegio Privado Mecenas. Bueno, hoy abrimos nuestras puertas otra vez en el nivel inicial para recibir a las familias y a ustedes para mostrarles la Feria de Ciencias del nivel inicial, desde la sala de 3 hasta la sala de 5. ¿Qué han preparado los niñitos? Los más pequeños abordaron temas como el cuidado del medio ambiente, el reciclado, la reutilización de elementos, una sala hizo experimentos de mezcla y soluciones y los más grandes de la sala de 5 se abocaron al tema del cuerpo, a los sistemas y órganos que tenemos dentro del cuerpo y en particular al cerebro, que es lo que más están estudiando y que les llama la atención, enmarcado en las neurociencias aplicadas a la educación que todo el colegio se está capacitando y está aplicando y se lo estamos transmitiendo a los niños. Qué linda experiencia para ustedes, para los niños y para los padres que vinieron a verlos hoy. Sí, realmente fue una satisfacción, un placer ver la cara de los padres al escuchar a los chicos que no estaban repitiendo cosas aprendidas simplemente de memoria, sino que estaban entendiendo lo que decían y lo que le contaban a sus padres. ¿Qué te ha sorprendido hoy de esta Feria de Ciencias? La concurrencia, nos complace siempre ver el acompañamiento que tenemos de las familias, que siempre vienen a nuestros llamados, el comportamiento de los chicos como siempre ejemplar y todo lo que pudieron demostrar sin inhibeirse, sin vergüenza, contarles todo lo que aprenden día a día y aplican día a día en las salas. Tiempo muy especial para esta sala de 5 que ya dejan el nivel inicial para emprender un nuevo desafío, el primer grado. Sí, ya entramos en la recta final, queda poco tiempo, queda mucho por hacer, pero en particular en las salas de 5 estamos intensificando ya las actividades de articulación, visitando la primaria, conociendo a las maestras, haciendo actividades con las maestras de primer grado y preparándonos de a poquito para el acto de egresados.